Como cuando andaban de novios Ahora Eso, que bonito Y prepárense Que ya repartieron los apileres Van a ir pasando por ahí todos ¡Eso! ¡Se aplausó! ¡Vamos! ¡Vamos! Claro que sí, en este día De celebración, muchas felicidades A la señora Estela Claro que sí, así que váyanle pasando ¡Qué bárbaro eso! Bonito aplauso ¡Pura alegría! ¡Pura felicidad! ¡Claro que sigue! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡Adelante! ¡Eso! 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 Tal que sigue muchas dichas y muchas felicidades para la señora Estela ¡Eso! ¡Pásele, pásele! ¡Póntate esas palmas! ¡Eso! 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 ¡Felicidades! ¡Siguemele! ¡Bravo! ¡Este sí de todo eso! ¡Claro que sí, sigue pasando! ¡Suena, suena, suena ese aplauso! ¡Felicidades! 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 ¡Sigue, Daniel! ¡Sigue! ¡Cuidale! ¡Pásale! ¡Vájale con un agua! ¡Claro que sí! ¡Pásale, pásale! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Vájale con un agua! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡Eso! ¡Muchas felicidades! ¡Claro que sí! ¡Familiares! ¡Familiares y amigos! ¡Váyanle pasando! ¡Eso bonito! ¡Ese aplauso! ¡Claro que sí! ¡Reiteradas nuestras felicitaciones para la señora Estela! ¡Muchas felicidades! ¡Eso! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! ¡Hasta llegar! ¡Felicidades! 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 ¡Eso! ¡Sigue Atenea! ¡Atenea quiere bailar! ¡Alaro, eso! Claro que sí, también los invitados pueden pasar, ¿eh? ¡Adelante, adelante! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Felicidades! 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 Claro que sí Pues despedimos Despedimos A Televisional Vans Muchas felicidades A los señores Tela Y ahí con su chambelán Ah, faltaba otro Faltaba otro A ver, falta alguien más Para que pase ¿Ya no? ¿Quién sigue? Bueno ¿Va a pasar, no? Pásale, pásale Ok Pues creemos que ya fue todo Que se escuche ese aplauso fuerte, bonito Muchas, muchas felicidades Bueno, señores Tela Hoy en este su día Congratulations Muchas gracias Esa